Y el zoológico del altiplano en Tlaxcala tiene dos nuevos huéspedes. Ahí los ven en pantalla con esta pareja de bisontes americanos de cuatro años de edad. Los encargados del parque detallaron que los animales se encuentran en buen estado de salud y que llegaron por medio de un intercambio de especies con otros parques zoológicos del mundo para asegurar que el proceso de adaptación se realice de manera normal. El personal especializado del parque los mantiene en observación. Fueron ubicados en el cuarto circuito a un costado del lago. El objetivo del zoológico es que en un futuro se logre la reproducción en cautiverio de esta especie de la que solo hay unos cuantos ejemplares aislados en Canadá, en Estados Unidos y ahora en Tlaxcala.